Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, capítulo... si no me equivoco, 31 por ahí, creo que 31 si no me equivoco Y lo último que hemos hecho ha sido lo del paraíso éter, que Samin ha abierto el ultraumbral y ha desaparecido para allá Y a nosotros nos han dicho que teníamos que buscar un legendario o algo para ir a rescatarla A ver, ¿esta qué se cuenta? La señorita Lilia te está esperando fuera, pues vamos con Lilia Habían dicho, necesitamos la ayuda de un legendario para ir al ultraumbral No sé si pillaré aquí a Lunal ahora, no creo, ¿no? A ver, a ver, esto, he desaparecido ahí mi cuerpo Sí, 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 le dan como penazos a mi cuerpo, ¿no? Parpadea En fin, hay que irse Supongo que ya iremos a Pony, que es la última isla que nos queda Esa es Lilia, ¿no? Que haces sin sombrero ¿Qué? Me compré este vestido en Mari, ¿qué te parece? ¿Se queda bien? Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla Eh, Cosmog había evolucionado a Cosmo no sé qué Así que ya no es Nebulilla, ¿no? Quiero ser tan fuerte como tú Ha llegado el momento de que arme De que me arme de fuerza y valor para hacer frente a mis propias pruebas Bueno, esta se vuelve entrenadora ahora Está tracharada la niña esta, ¿eh? Casi que prefiero ir solo Os estaba buscando He encontrado esto en la sala de colección La flauta solar Pero esto era para Pokémon Sol, ¿eh? Yo estoy jugando a Pokémon Luna El legado de los antepasados de la región de Alora Según se cuenta debe tocarse Bajo los rayos del sol Según la leyenda Si se tocan la flauta solar Y la flauta lunar al mismo tiempo Aparecerá el Pokémon legendario Supongo que nuestra madre Estaría pensando en daría al Pokémon legendario su colección Por eso tenía la flauta Pero... Deberían darme la flauta lunar, ¿no? Esto es Pokémon Luna Toma esto Una Master Ball Es una Master Ball Con ella podrás atrapar a cualquier Pokémon No falla nunca Esto es lo menos que puedo darte Cuento contigo Para que ayudes a Lilia, ¿vale? ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Gladio? Yo que pensaba irme tan lejos Como pudiese junto a Cero Y al final Resulta que tengo que quedarme aquí ¡Qué ironía! Eh... ¿Gastaré la Master Ball para el un ala? ¡Hombre! A lo mejor hay otro que me interesa más, ¿eh? Bueno Si veo que hay uno que me interesa más Usaré Ultra Balls ¡Guau, Lilia! ¿Eres tú? Pues claro A este no le cae nada bien el otro, ¿eh? Yo también voy a superarme Voy a olvidarme de los límites Y restricciones que me pongo Alamantium y sus Pokémon No hacen más que ayudarme siempre Pues bien Ha llegado el momento de ser yo Quien se encarga de mis propios Pokémon Solo así podré convertirme en K1 algún día Y hacer felices a todos los que me rodean Además Aún tengo que Ponerme las pilas con la prueba de Zarara Así que Se me ha caído el ratón Bueno, es más que se me ha caído Lo he tirado yo Siento mucho haberos involucrado En nuestros problemas familiares Pero ha merecido la pena Ha sido alucinante Algo realmente espectacular Está claro que si me entreno más Podré volver a vivir aventuras como esta ¿Cuánto me alegro de que hayas venido? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos ya a algún sitio? Puedo llevaros hasta la siguiente isla Pony Os estaré esperando en el atracadero Vale, pues nos vamos a Pony ¿Y el legendario? Supongo que estará allí, ¿no? Y habrá que recorrer la isla primero Para luego capturarle o algo Pues nos vamos de aquí ¿Dónde cojones está el atracadero? No tendré que volver al principio, ¿no? Eh Cigarde, cigarde ¿Cuántas células tengo de estas? Vamos a mirar por el otro lado A ver si hay alguna Es que tampoco sé cuántas tengo Por aquí nada Y por ahí dentro ya miré todo lo que había Vale, pues hay que volver por aquí Esto también lo miré Por si había arcas y tal Y creo que pillé una Pero ya está Será por aquí Atracadero Ha dicho Hombre, esto no sé yo si lo miré bien Como ahora no quieren pelea Aprovecho y miro Lo mismo si hablo con ellos Me pego, ¿eh? Los del Team School Siempre están metiendo las narices En nuestros planes Para proteger a los Pokémon Son un auténtico incordio Vale, no quieren pelear A mí me ha dicho Que vaya al atracadero Pero aquí no veo a nadie Ese no No veo un arca por ahí escondida O algo, ¿no? Ahí están, vale Mira, un aval Especial X Que ni lo voy a usar Por aquí no había pasado Así que podría haber un arca ¿Esto qué es? Tóxico No está mal, ¿eh? Vamos a enseñárselo a alguien Bueno, de momento me la voy a guardar No sé a qué se lo enseñe a alguien Pierda la MT Y luego Cambie el equipo o algo Y no tenga DMT Pues nos vamos a Pony ¿Estás listo? Sí Muy bien, allá vamos Nada de medias cintas Tenemos que ir a por todas Pony Esta es la última isla Luego ya sería La Liga Pokémon Y Y capturar Los legendarios Que queden por ahí Bueno, en la Liga Pokémon Supongo que habrá que Luchar dos veces, ¿no? Una es la primera Y luego ya la otra Es la de revancha Esto es Pony No es muy grande, ¿no? Está prácticamente deshabitada Y la vegetación abunda Por todas partes Aquí había uno Que quería pillar yo Deberías ir a ver al Kauna Uno de los cometidos Del Kauna Es guardar el altar Dedicado al Pokémon legendario Es posible que pueda deciros algo Cuando te fugaste Del paraíso de Terconcero Me quedé sola con mamá Y fue insoportable Menos mal que Zira estaba allí No te preocupes por mí Sé exactamente Lo que debo hacer Vale Espero que no me persiga Yo quiero ir por mi cuenta No con la niña esta A ver, ¿tú qué dices? Ya hemos llegado a Pony No olvides echar un vistazo A la nueva Poké Es insular Vale No sé qué Pokémon hay por aquí Pero sí que hay uno Que me interesa Se coge en el cañón del Pony O algo así Desde aquí Zalpa el ferry Para salir de la aldea marina ¿A dónde te diriges hoy? Jaori, Kantai, Aether Me quedo aquí Vale, esto es por si me quiero ir De todas formas Puedo usar vuelo, ¿no? Más chachara no, por favor Un Córsula Vaya, vaya Caras nuevas ¿Este quién es? ¿Será el caún a este? ¿Quién es usted, buen hombre? Soy el caballero de la tribu del mar Tiene nombre secta eso, ¿eh? Si tenemos todos estos barcos Y nos pasamos media vida navegando ¿Qué quieres que seamos, eh? La tribu de la huerta Hombre, también es verdad Mi gente ha surcado los mares Durante generaciones En busca de nuevas maravillas Y las rarezas Que encontramos Las traemos a Olola Para comerciar Aunque sois piratas, ¿no? Los puertos de las otras islas Tienen más fama Pero nosotros siempre Hemos preferido venir a Pony ¿Y qué habéis venido a hacer aquí vosotros? ¿Es que también recolectáis vallas Como nosotros? O sea, esta chapa es innecesaria Yo creo Ella Vale, hay que hablar con Ella Y su musdale enorme Suele estar justo delante Me suena el nombre de Ella Creo que es alguien que haya visto, ¿no? O que ya conozco Veremos a Ella y su musdale otra vez No recuerdo quién era la Ella esta, eh ¿Qué te cuentas tú? Gozar de una vida plena Compartiendo tallarines zeta Con mi entrañable Estini Estini ¿Qué más se puede pedir? No lo sé Hombre, esta ciudad me recuerda un poco A la del Pokémon Pokémon Zafiro, creo que era No recuerdo cómo se llamaba la ciudad Pero bueno Los que sepáis un poco Sabréis cuál me refiero Era, estoy seguro En Pokémon Zafiro Voy a curarlos No sé si están ya curados Y debería comprar Ultra Vals, eh No sé si tengo No sé si tengo algún Ultra Val Pero debería A ver cuántas tenemos Una Val Dos diez Super Val Dos Sanaval Doce Buceo Val Ultra Val 11 Son poquitas, eh Se compraban aquí, ¿no? MT, a ver ¿Qué tienen? Ventisca, hiperrayo Trueno Hostia, trueno Venga, me la llevo Vale, ¿qué más? Ventisca podría venir bien, eh Hostia, hiperrayo Qué caro No sé cuánto dinero tengo Pero voy a comprar un hiperrayo De momento no los voy a enseñar, eh Quiero dejarme las Llamarada también Quiero dejarme las MT guardadas Roca afilada Onda certera Esto no sé lo que hace Paz mental Hombre, no es malo Paz mental, eh Vamos a vender cosillas Porque Lo mismo me fundió Mucho dinero Avivar Esto no me interesa ¿Por qué no me deja vendértelo? Ecovoz A ver Le vendemos cuatro vallas De estas Que ni las voy a usar Vamos a quitarnos Todo la mierda Tampoco me están dando mucho, eh Y tengo un huevazo vallas Le vendemos estas seis También No sé por qué cojones Tengo tantas vallas Joder Ahora me sale un puto mensaje Ahí Actualización Java disponible Vale, ya lo he quitado Vale, van quedando menos vallas Las voy a vender todas, eh Vaya cidra Estas cuatro también de fuera Voy a quedarme sin vallas Vale, vallas ya no hay Estos son objetos clave Nada Extra Nada Cristales Nada Botiquín Éter Eso lo vendo El antiquemar también Ah, que tengo otro antiquemar Hombre, obviamente no voy a recuperar Lo que he gastado Pero bueno Si me da para comprar valls ahora Antiparalizador fuera Caramelo furia ¿Esto qué hace? Nah, esto lo vendo No me interesa La malasada está igual Revivir máximo me lo quedo La poción sí se la voy a vender El antídoto igual Más PP me lo quedo Polvo curación Esto lo vendo Tampoco me está dando mucho Restaurar todo me lo quedo Y cura total lo vendo La limonada La vendo Y la poción igual Ah, que tengo tres Vale Vale Eso me lo quedo Aquí tengo mucha mierda Especial X Fuera Agua mística Me la quedo Ataque X Fuera Esta tuya rara Esto que hace Tengo dos ¿Esto será tipo así Como pepita o algo? ¿Dónde eso me lo quedo de momento? Perla grande Tengo dos Esto está hecho para venderlo Seguro Perla afuera también Pluma bella No sirve para nada ¿No? Por fuera Eso me lo quedo Polvo estelar Esto es para venderlo Polvo brillo Super repelente Me lo voy a quedar El super repelente Pañuelo seda Eso me lo quedo Precisión X Lo vendemos Mineral Esto que hace Llama esfera Esto no me interesa Para nada Así que lo voy a vender Piedra hielo Trozo estrella Creo que habré recuperado La inversión Pepita Pues tengo piedras Por ahí Para evolucionar Y tal Fragmento cometa Ostia 30.000 Eso manda un huevazo Vale Con esto vale A ver este de aquí Que vende Yo necesito vals Comprar Dime que tienes vals Aquí tiene vals Ultraval ¿Cuántos compramos? Tengo 98.000 Creo que unas 50 Voy a comprar Tampoco quiero fundirme Todo en vals Porque luego Más adelante A lo mejor Necesito Revivir Eso O alguna cosa Vale El pokémon Que busco Está en el cañón Del pony Eso sí que lo sé ¿Esto qué es? El cigarte No sé cómo irá De células Y tal Lo tenía un 10% Pero no creo que Podría ir a mirar Pero no creo Me avisarían ¿No? Cuando ya pudiera hacer Otra evolución más ¿Será esto el cañón Del pony? Si es aquí Aquí está el pokémon Que quiero Aunque no sé Lo que me va a durar En el equipo Tampoco No te preocupes Por mí He traído un repelente Máximo Además sé que te tengo Cerca No me tires repelentes Que yo quiero A ver esto Cómo se llama Prado de pony Creo que no es aquí Es que no sé Cómo se llamaba Ahora mismo El que quiero Este no es Se llama Jungso O una cosa así No sé Era de tipo dragón Vale Aquí tenemos un aval Y a ver si encontramos Algún arca más Vale Esa no quiere pelea Un arca he encontrado ahí Un repelente máximo Coge Coge Esa quiere pelea Sí Tenemos vallas Allí adelante Un aval Esto no Pone prado de pony No será el cañón Del pony ¿No? Valle de línea Chloe Te desafía A ver qué tiene esta Oricorio Mira este lo tiene distinto El mío es de tipo Volador fuego El suyo Supongo que Hielo tal vez O O normal No sé Vale Cigar de Es mala opción Voy a sacar Voy a sacar a primarina Porque quiero que Que suba un poco más La tengo muy baja O sea En comparación a otros Para ser mi Mi principal Está baja Rayo burbuja No he visto ningún ataque Tipo hidrobomba O algo así Que pueda Comprar como MT Ahora vengo Vale Me lo he fundido Al final Con otro rayo burbuja Y vamos recuperando Dinerillo Que te cuentas Hace muchísimos años Los tapos y los humanos Se comunicaban a través de la danza Si no Caramelo raro Perfecto Bueno En cuanto suba Cigar de nivel Que aprende El doy de este Las vallas estas Es que ni las cojo Y tampoco me sale rentable Venderlas Oye Y esto Que ganas de tirarse Ahí De cabeza no Pero tirarse Si Por ahí no puedo pasar Esa quiere pelear No me ha visto Bueno Aquí en el prado este Hay Mierda Por lo que estoy viendo De todas formas Vamos a pegarnos Con esa Lo que pasa es que Quiero explorar un poquito más A ver si me sale alguno Es que solo me sale este Escapamos Solo me sale ese Vale Pues Vamos a pegarnos contigo Estás a punto de presenciar Una Penetración inigualable Entre Pokémon y Entrenadora Poder Z Hay mucho poder Z Pero apenas me lo usan Tiene dos Garbodor Este Que cojones es esto Por la pinta Diría que de veneno A ver Vamos a ver si Fuerza Telúrica Hace algo Hostia Nivel 44 Tengo yo los míos Bastante mal Ah Super eficaz Y si es super eficaz Porque no me ponía En el movimiento Que lo era Tóxico Envenenadillo Ahora que bien me vendría Antídoto que vendido Bueno Va a subir Cigarde Está protegido Así que Al 40 Porque sube El nivel 39 Yo creo que En los dos combates Que le quedan Sube al 39 Y luego Con el caramelo raro Si se lo doy Al 40 Sweetie al 52 Toxapex ¿Quieres cambiar? Vamos a cambiar Para que no se debilite Vamos con No Coricorio no Vamos con Con Moosdale Venga Que va a ser Prácticamente Su último combate Yo creo Que Pokémon Más raro Terra temblor A ver si le afecta Si Si le afecta Y le bajamos La velocidad Hostia Que me funde Elimina ello Golpe crítico Cigarde Al 39 Y con el caramelo raro Al 40 Ahora Primarina Sube También Hombre El repartir Experiencia Está muy fuerte Vale Aprovechamos Ahora Y le enseñamos El caramelo raro Este A ¿Dónde cojones Está? No Estaba en botiquín ¿No? Aquí está Caramelo raro Usar Cigarde Al nivel El 40 Está envenenado ¿Eh? Esta no quería Pelea ¿No? Una valla 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 Eh Ahí hay un arca De cigarde Vale Tengo que darme Toda la vuelta Vamos a pillar Aquí un Tauros Y vamos Más rápido Yo creo Definitivamente Aquí en el Prado Este De mierda Solo hay Bichos De estos Escapamos Hombre Cigarde Se va a debilitar Seguramente Un Granbull Pues mira Algo distinto No está mal Granbull Pero Tampoco Me interesa Y tiene Buen nivel Vale Vale Vamos a quitar El Tauros Este Que yo creo Que A ver Si me dicen Algo De cigarde No No sé Cuántas arcas Llevaré De esas A ver Tenemos Camino Por ahí Ese quiere Pelear Quería Haberme Por arriba Pero quería Explorar Digo Esto de aquí Abajo Hay poquito Debería Explorar Primero La zona De arriba Yo creo Cocinero No sé Qué No Chef Satoshi Tiene Dos Un Parasect Hombre Al Cigarde Me lo va a fundir Entre que está Envenenado Y que es de tipo Tierra Vamos con Fuerza Telúrica No creo Que le haga Gran cosa No Desarrollo Creo que Voy a quitar A cigarde A ver Está muerto Pero Oricorio Ataque Alado De esos Y Debería Matarle Eso Eso Tú sigue Subiendo Tu ataque Especial Tajo Aéreo Tanto Subir El ataque Para qué Para no atacar Musdeire El 45 Ribbon B Ese que era La abeja No Seguimos Sí La abeja Tajo Aéreo Y Igual Le fundo Paliza 1430 Puntos Y 43 ¿No? Movimiento Espejo No me interesa Qué desastre Por favor Ya ves que Me han servido Las vallas ¿Qué te cuentas? Las vallas Pueden ser Conservadas Para aquellos Que como yo Viajan por los mares Es ideal Son ideales Vamos Vamos a mirar Esta zona De aquí arriba Aunque no hay nada No solo vallas Eh Ahí hay un aval Poción máxima Estaría bien Encontrarme Un antídoto Eh Espérate Por aquí No había nada ¿No? Un execute Creo que aquí En 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 la mierda al Sweetie. Pero bueno, prefiero quedarme con Sweetie ahora mismo. No es un Pokémon que estéticamente me llame mucho la atención, Execute. Vale, a ver qué encontramos por aquí. ¿Esto qué es? Antiguo paso de Pony. ¿Este será el Musdale de la tía esa que me han dicho? Yo también me alegro de verte, Musdale. Tienes pinta de estar en plena forma. Los entrenadores Pokémon no dejáis de sorprenderme. Además de lo que parece un camino lleno de dificultades, no se echa para atrás el riesgo de que vuestros amigos Pokémon salgan mal parados en los combates. Ah, esta es. Esta la he visto yo antes, no recuerdo dónde. Te veo cambiada, chica. Como con más poderío. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Moza. ¿Sabes dónde podemos encontrar al K1 de esta isla? ¿El K1? ¿No hay K1 aquí, entonces? A lo mejor ya estoy lo bastante preparado. Después de todo, le planteé cara a aquel Pokémon Kuki raro que salió del agujero que se abrió en el cielo. Muy bien, iremos a las ruinas, seguidme. ¿Dónde me lleva esta hora? Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Vamos allá. Sé que esto es lo que debemos hacer. Esperad. ¿Y por qué Lilia pone E? Ahí hay un arca de cigarros. ¿Por qué pone interrogantes en vez de poner su nombre? ¿Tú quién eres, señora? Sois los amigos de Ela. Es mi nieta. Así es. Y iba siendo hora de que esa chiquilla tuviera amigos de su quinta. Ah, que es una niña también. Viajar por todas las islas y hacer nuevas amistades. Un Machamp. Creo que no he usado yo un Machamp en la vida. Si vais a ir a las ruinas, os daré algo para el viaje. Déjame tu buscapuntura, niño. A ver qué me da. Algo relacionado con Machamp, ¿a qué sí? ¿Y esto? Que me llevan brazos y ya está. Qué cosa más rara. Si queréis pasar por allí, vais a tener que usar la fuerza bruta para despejar el camino. Vale. Id con cuidado y no me cojáis frío. Venga, señora. Hasta luego. A ver si voy a coger el arca este. Ela se ha ido a las ruinas del tránsito. No tenéis más que seguir el camino hasta el arrecife de Pony para alcanzarla. Venga, señora. Váyase ya a su casa, coño. Hay una Eval también ahí. Las ruinas del tránsito. Allí se encuentra Tapufini, el espíritu guardián de Pony. Podré capturarlo o algo. Estaría bien, ¿eh? A ver, pillamos aquí el arca este. A ver si me dice algo ya de una vez. Coño, con todas las que he cogido. No me dice nada. Y aquí he visto una Val. Que como coño la cojo. Nerviosfera. Eso no creo que me interese mucho. Vale. Vamos a probar el Machamp este que hace. Empuje Machamp. O sea, me llevan brazos. Y ¿de qué sirve? Bueno, lo veremos más adelante. Bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y pues seguiremos en las ruinas del tránsito para el siguiente. Así que nada, poco más. Nos vemos en el próximo.